Alejandro Tibaduiza se encuentra en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que fue el lugar del cual salió esa primicia del magistrado. Adelante, Alejandro. En efecto, esta decisión del magistrado José María Armenta Fuentes, este es el fallo de tutela que ha proferido justamente en las últimas horas este magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Como lo señalábamos hace algunos minutos, algunas partes de la parte resolutiva justamente de esta acción de tutela que fue fallada en las últimas horas básicamente señala que se debe decretar la suspensión provisional de los efectos jurídicos del fallo disciplinario. Pero lo más importante de este resuelve tiene que ver con su último punto en el que decide finalmente que se le debe al presidente de la República se abstenga de darle cumplimiento a la decisión administrativa disciplinaria sancionatoria de destitución impuesta por la Procuraduría General de la Nación al señor alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego. Esta acción de tutela fue presentada el pasado 12 de diciembre no por ninguno de sus abogados, como se había dicho inicialmente, sino por un ciudadano particular. Esto fue lo que dijo el magistrado José María Armenta hace algunos minutos. se dijo expresamente en esta decisión que que esa decisión provisional de suspensión tiene aplicación hasta tanto el tribunal en su sala de decisión es decir, de la sucesión A de la sección segunda adopte la decisión de fondo, es decir, la sentencia que ponga fin a la primera instancia de este proceso constitucional. El magistrado Armenta Fuentes básicamente lo que ha dicho en esta parte resolutiva de este fallo de tutela que ha resuelto en las últimas horas es que se suspende los efectos del fallo del 9 de diciembre que fue el fallo de primera instancia que destituyó al alcalde Gustavo Petro pero también el del 13 de enero que fue ratificado por el Procurador General de la Nación. Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol. Gracias a Alejandro Tibaduiza y aquí está justamente, vamos a oír nuevamente al magistrado precisamente que falló esta tutela del Tribunal Administrativo de Cundinamarca José María Armenta. Esto es lo que acaba de decir el magistrado aquí en Exclusiva Noticias Caracol. Se dijo expresamente en esta decisión que que esa decisión provisional de suspensión tiene aplicación hasta tanto el tribunal en su sala de decisión es decir, de la sección A de la sección segunda adopte la decisión de fondo es decir, la sentencia que ponga fin a la primera instancia de este proceso constitucional. El 12 de diciembre fue interpuesta esa tutela y es una de las 358 tutelas que tras la decisión del Procurador el 9 de diciembre interpusieron varios miembros de la comunidad en apoyo al alcalde. Vamos nuevamente con Alejandro Tibaduiza allá en el Tribunal Superior de Cundinamarca. Alejo, lo escuchamos. Esta acción de tutela como les venía comentando usted a los televidentes de Noticias Caracol fue interpuesta el pasado 12 de diciembre pero la acción de tutela no fue interpuesta por ninguno de los abogados de Gustavo Petro. Hubo una primera acción de tutela que sí se interpuso por parte del abogado Julio César Ortiz. Se le ha llevado a cabo todo lo que tiene que ver con el proceso disciplinario ante la Procuraduría del alcalde Gustavo Petro. Justamente ese mismo 9 de diciembre llegó hasta acá el abogado a interponer una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Pero tres días después otro ciudadano particular en esa tutelatón que se habló después de la destitución del alcalde Gustavo Petro estamos hablando del señor José Gotardo Pérez Soto instauró una nueva acción de tutela. Pues bien, esta es la que se ha fallado por parte del magistrado Armenta Fuentes. El magistrado José María Armenta Fuentes que es un fallo de 21 hojas en el que básicamente ordena cuatro cosas que se suspenda provisionalmente los efectos del fallo disciplinario reiteramos tanto de primera como de segunda instancia la ratificación por parte del procurador general Alejandro Ordóñez pero también algo muy importante le ha dicho al presidente que se abstenga de esta manera de darle cumplimiento al fallo. Eso es lo que ha dicho entonces el magistrado Armenta Pérez se está pendiente de algún recurso por parte también de la Procuraduría contra este fallo que ha proferido este magistrado Armenta Pérez de la sala segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Este fallo de 21 hojas repetimos que deja sin piso en principio el fallo de la Procuraduría. Claro. Alejandro, tengo una duda ¿por qué si este fallo de tutela o la acción de tutela fue interpuesta precisamente contra el fallo de primera instancia de la Procuraduría de 9 de diciembre en el fallo de tutela habla precisamente después de conocerse el fallo de que confirmaba la decisión del Procurador General de la Nación en segunda instancia? Justamente, Juan Diego, porque el magistrado lo resolvió en las últimas horas de manera que también tiene en cuenta los efectos posteriores del fallo de primera instancia y las decisiones que se tenían que tomar por parte de la Procuraduría ya en segunda instancia. Es decir, tiene en cuenta no solamente la decisión de primera instancia que fue la parte motiva por parte del accionante de este ciudadano José Gotardo Pérez sino que explica también en este fallo que debe considerarse las decisiones posteriores y por eso también cubre esta decisión posterior la decisión de segunda instancia que había tomado el Procurador Alejandro. Alejandro, es que tengo una duda sobre eso. ¿Usted puede confirmarme usted que tiene la tutela en la mano cuando fue interpuesta? Porque como nos decía el abogado Mario Iguarán del alcalde Petro había 10 días hábiles para resolver precisamente esa acción de tutela. ¿Cuándo fue interpuesta? Fue interpuesta el 12 de diciembre pero recordemos también por el tema de la vacancia judicial no se pudo resolver a lo largo del mes de diciembre, Juan Diego. Claro, pero por tratarse de una tutela y de derechos fundamentales ¿no había que resolverla en todo caso? De todas maneras sí, corrieron los 10 días hábiles es lo que ha estado también explicando el magistrado Armenta Fuentes corrieron esos 10 días hábiles no se tiene en cuenta la vacancia judicial y teniendo en cuenta también el retorno pues de los magistrados de esta vacancia judicial se resolvió entonces justamente ayer el 13 de enero. Alejandro, y si le entiendo si le estamos entendiendo es decir, la tutela responde a dos cosas, no solamente a la decisión de la procuraduría del 9 de diciembre sino también aparentemente a la decisión de ayer a la ratificación de la procuraduría porque le pide al presidente que se abstenga de sancionarla ¿no? Exactamente, exactamente, eso es lo que dice en ese resuelve de este fallo de 21 páginas y le voy a leer textual porque no solamente se refiere al fallo de primera instancia sino también al fallo de segunda instancia del procurador Alejandro Ordóñez. Dice, decrétese la suspensión provisional de los efectos jurídicos del fallo disciplinario de fecha 9 de diciembre próximo pasado y la decisión confirmatoria de este de fecha 13 de enero de 2014 proferidos por el procurador general de la nación es decir, no solo hace referencia a la decisión del procurador delegado Juan Carlos Novoa sino también a la decisión de segunda instancia del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado. Gracias por ver el video.